gente lo prometido es de hoy aquí estamos estamos exactamente aquí en la 45 en robo estoy feliz porque voy a presentar a ustedes la doctora que ganó muchísimo una campaña absolutamente espectacular atención a la selección caballero mi doctora me he sacado mi doctora me he sacado yo digo cuando dicen doctora la gente se imagina como una persona mayor pero pero mira señores yo uso mi truco ay mirenla ahi y hacen una campaña aquí en Plano Times Square mi doctora Tania me diga que es un placer de saludarte háblame de esta campaña tenemos una campaña que se llama tocarte las mamas en vida no solo para las mujeres sino también para ti hombre porque eso es como el 8 de 2 porque mis amigos los hombres entendían que esto era solo cosa de mujeres y a los hombres no les dan cáncer de mamas y claro que si uno de cada cien hombres puede padecer que esta enfermedad de mi camarón entonces gracias de mamas para los hombres entonces te tienes que tocar también te tienes que realizar el autoexamen de mamas y hombre así mujer todos los meses escoge un día cinco minutos Un momento y puede hacer la diferencia entre la vida este es el tema uno que merak los cuartos toda esta flujor 今天gresista la flujor de la tenacia 2013 e tripe Amazonas esta flujor vamos a llevarla a los dos meses 2 meses 2 meses 2 meses 2 meses 2 meses como uno puede hacer para creme uno puede ponerse por ejemplo cuando tienes familiares que tienes cercanos tienen que hacerte los brazos te encuentro que todo existe por ejemplo los cánceres son químicos entonces lo importante es saber que los individuos es nuestro estilo de vida que no debemos tener un mes 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 como un mes un mes un mes un mes Bebidas alcohólicas también van a tener un peso enorme porque los pacientes jóvenes tienen más tiempo para descansar, tanto los hombres como las mujeres, la razón es porque los efectos calipóficos como que se agregan el trozo, que es la hormona, que aumenta el peso de cárcel. A mí, doctora, de verdad, este tema de cáncer, a mí me da chichar, me lo juro, porque lo viví con su propia comida, de verdad, a mí me hablan de cáncer, me hacen, pero ya creo que no sé, para que ella tenga que tener un plato, como todos, que yo duré 15 años, pero ustedes, recientemente, que no sé, gracias, doctora, estamos contentos, pero creo que no es mucho más. Voy a intentar. Bueno, usted se ha asociado, todavía, el cáncer de mama a los implantes mamales, pero sí es importante saber que se están actualizando, porque hay un tipo de cáncer, que es el de células gigantes, que se está relacionando a los implantes de mama, no está comprobado 100%, pero sí nosotros debemos realizar su chequeo, y sobre todo, las que tenemos implantes, porque yo también tengo desde los 18 años, debemos realizar nuestra resolución magnética frecuente, por lo menos cada dos años, pero si tu médico encuentra algo extraño, te va a mandar a realizar diopsias o dientes, es importante realizarnos mensual este autoexamen de mama, y vamos a decir aquí cómo es, va a tomar dos minutitos de tu vida, y puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte, porque cuando se descubre que el cáncer de mama en el estadio 1, tenemos un 95 a 98% de sobrevida, cuando ya se descubre en el estadio 4, como tu familia, tenemos solamente un 5% de sobrevida, y aparte, la muerte que se está en su cápita de muerte. ¿Cómo se ha sabido que el cáncer de mama? ¿El cáncer duele? No sé si usted debe haberse quedado conmigo, pero yo que tengo un cáncer, que me lo cambié recientemente, más pequeño. ¿Hay veces que me duele cuando yo estoy durmiendo, me siento así como médico, con el niño que yo pienso en el cáncer? Mira, generalmente cuando el cáncer duele ya está en estadio avanzado. El cáncer no duele hasta el estadio avanzado. Las mamas de por sí duelen. Entonces son glándulas. O sea, todas las hormonas, todos los cambios hormonales, especialmente las mujeres, esto hace que las mamas duelen. No quiere decir que sea por los implantes. La doctora tiene una campaña que está Carlos Ponce por un lado, su esposa, que es mi amiga personal, después de un doctor me la saca por mucho tiempo, Karina Banda, por otro lado, estuvo en Despierta América. Y háblame del sábado, que es lo que va a estar pasando. ¡Ay! Antes de nada, mira, déjame estar, señora, mi doctora. ¡Uh! ¡Mira! Su afiche aquí en Times Square, nosotros los latinos, como si no haciéndolo sentir en la ciudad de toda mi casa. ¡Estoy muy feliz! Ella es famosa. Ella es famosa. Ay, tan bella. Este sábado, este sábado. Tenemos este sábado, abocaditos, a las 3 de la tarde, el Beauty Experience by Doctora Tania Medina. Tenemos muchas sorpresas, trataremos temas como la aceptación, el amor propio, la autoestima, el esponismo para amarnos, y muchas otras sorpresas. ¿Cómo? Este sábado, a las 3 de la tarde. Así es. Eso es, en el Dato Manhattan, ¿verdad? Ah, creo que sí. Bocaditos. Bocaditos, les vamos a poner mi información ahí. Nosotros vamos a estar presente. Gente, señores, córtaseme bien, si se van a cortar mal, por favor, me llaman, me tiran. No llaman, no llaman a las 2, pero por tanto, es más divertido. No, no cortan. Exacto, exacto. Y los hombres, que por favor, que se chequeen, que no solamente somos los hombres. De verdad, yo no sabía ni qué cosa que el cáncer de mamá también se sufrir. Así es. Uno de cada 100 hombres puede padecer cáncer de mamá y lo que no sabemos es que eres tú. Así que sí, tú te chequeas, si te tocas las mamás, recuerda que puedes descubrirlo a tiempo y puedes tener una mejor sobrevida. Por favor, 5 minutos al mes, solamente como cuidado y como bolso. ¿Y cómo uno se tiene que atorzar? Ay, eso es muy fácil. Vamos a hacerlo acá. Lo primero es que nos paramos frente al espejo y nos miramos toda la mamá. Vemos que hay algún cambio. Si tenemos pelotitas, si tenemos rojez, si tenemos piel naranja, que son muchas, muchas, muchas hundiditos si el pezón se retraja. Lo hacemos parados y lo hacemos con la mano en la cabeza. Luego, con la yemita de los dedos, vamos a tocarnos en forma circular toda la mamá y la esquina. Lo vamos a hacer parados y acostados porque nos sentimos mal. Y luego, solamente exprimimos el pezón a ver si tiene cualquier secreción, cualquier signo de alarma, cualquier cosa que no estaba el mes anterior, por favor, corran para el médico para descubrir a tiempo si es un cáncer de mamá. Recuerda, estadio 1, tienes mucho chance, 95 a 98% de sobrevida. Estadio 4, solo 5% de sobrevida. Mujer, hombre, en ti está marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Doctora, la persona que tiene fibra, ¿no? No, fibra, fibra. ¿Tiene fibra mamaria? No, lo que pasa es que las personas que tienen mayor tejido mamario tienen más probabilidad de padecer cáncer de mamá porque tiene más tejido mamario. Porque la glándula mamaria... También me dijeron que le preguntara de que una muchacha fue y le dijeron que tenía mucha fibra. No, no sé, pero tal vez es que tiene más tejido mamario. Y si tienes más tejido mamario, obviamente tienes más tejido mamario. Mere, cuídense, cuídense. ¿Y es necesario, después de los 40 años, que vayas una granada? Miren, lo primero es que después de los 20 debemos hacer una sola mamografía, control, para tenerla, para enseñársela a nuestro médico en los años posteriores. Y dependiendo de nuestro nivel de riesgo, tenemos que borrar cada dos años o un año. Y luego de los 40 tenemos que realizarnos la mamografía, que es otro estudio, una radiografía de las mamas. Y va a depender también de los factores de riesgo, si es una vez al año o dos veces al año si no lo realizamos. Pero siempre, todos los meses, a recarles. Y volviendo a mencionar que no necesariamente tenemos que ser genético. Así es, solamente la menor cantidad, que es genético, solamente un 15%, el 85%, lo podemos evitar con una vida saludable. Y gracias por esta campaña tan impresionante, tan bonita, o sea, tan educativa. Y de verdad, enhorabuena con su pantalla gigantesca aquí en Times Square. Y mi doctora, nos vemos el sábado. Nos vemos el sábado. Y muchos besos. Y gracias por estar aquí. Gracias por prestarnos tu plataforma para llevar este mensaje de vida. Y recuerden, ¡a tocarnos! ¡Gracias!